de la grabar vamos ahora a sentarnos en lo que hacemos todos los días porque se está ojo no ha empezado ni yo ni con la bitcoin todavía hay caramba así que vamos rápidamente con el bitcoin bitcoin ahora necesito trujillo y otigo ustedes dos con el micrófono encendido micrófono encendido porque ahorita les puse esta imagen ahorita les puse esta imagen ahorita les dije recuerden esta imagen recuerdenla porque esta es la imagen del fundamento ahora viene la imagen del post fundamento y esta es la que estamos teniendo la imagen del post fundamento y hay que entender que estamos teniendo una ruptura de balance y ella está regresando a su área de negocio así que todo el exceso de 27 796 a 28 600 28 636 menos 27 790 840 dólares quedaron desbalanceado quedaron fuera de las bandas y el operador tenía que saber que el post market le iba a traer eso no en el día el operador tenía que saber que el post fundamento le iba a traer lo que el fundamento había creado no es el operador pero no puede estar soñando que vuelva aquí no 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 trujillo esta vela se puede cambiar el color cuando está por encima de m3 como hicimos la falsa positiva no es por el momento no están haciendo las modificaciones no 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 el único alumno que tiene comunicación directa con ellos no eres tú no yo tengo aquí toda la comunicación de ellos no 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 digas eso trujillo eso se llama sabe cómo se llama empieza con la m no no digas eso trujillo no no digas eso que la última vez que tú hablaste con ellos yo sé que el día fue no 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 digas eso trujillo no si a mí me hacen una moción y me piden una copia de tu comunicación con ellos la tuya va a decir marzo del 2023 no es así pero tengo cuatro alumnos que tienen comunicaciones con ellos de hace cuatro días esa es la única válida así que escucha lo que te estoy hablando no trates de resolver todas las cosas con una m porque la m lo que después me cae que arriba es un cubo de m no hay que buscar cambiar el color de esa vela porque está cerrando todavía está cerrando por encima de madrid hay que hacerlo hay que buscarlo ustedes saben por qué hay que hacerlo porque hay una nueva modificación para antes para el telegram para el tc 2000 que la debemos trabajar hoy o mañana una nueva modificación así que los alumnos que todavía están en el canal de clases en vivo van a recibirla lo que no están en clases en vivo no lo van a recibir porque abandonaron la escuela así que se van a quedar sin esa otra modificación abandonar 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 el tc 2000 es abandonar las actualizaciones que crean el ecosistema de este negocio más confortable para uno porque más confortable entran el primer día lleno de amor y de pasión por aprender esto pero en cuatro semanas se les acaba la pasión no entiendo yo no entiendo el ser humano pero trujillo te digo esto lo tenemos que resolver nosotros nosotros así que necesito que te comuniques con ellos porque tú eres la persona que oficialmente representa eso en este proyecto no otro alumno necesito respuesta por parte de ellos y que te digan no porque tengo respuesta de otros alumnos ok necesito necesito que eso se haga ya y ahorita te pedí que hicieras otra cosa no sé si la notaste anotaste lo que te pedí que resolviera en este pero lo más rápido posible que te pedí que lo de la hora maestro y veo que la eliminó no no la de la hora el día el día pero la fecha ya no aparece nosotros ya la habíamos puesto y la sí de acuerdo pero cada vez que hacen una actualización si esa actualización se pierde y esto esta actualización esta actualización uy llevo aquí meses sin la fecha meses sin la fecha las actualizaciones que he recibido de ti están ahí ahí las tengo guardadas todas creo que borré algunas todas mayo, febrero, abril, octubre, abril ahí están todas ninguna tiene la fecha ya hace meses que nosotros perdimos esa fecha ya así que necesito resolverla resolverla porque tú sabes quién muere muere la ye esa que tanto tú necesitas esa es la que muere ok la ye muere así que vamos a ver rápidamente la bitcoin que está haciendo con el post market vamos a empezar con la vela del mes la vela del mes así que la vela del mes quiero preguntar ¿se compra o se vende? vamos a ver ¿se compra o se vende la vela del mes? vamos Trujillo y Otigosa se vende, se compra la vela del mes cualquiera de las dos variantes pero la vela del mes no se hace nada Otigosa dime que tú piensas de lo que dice Trujillo está encima de más 20 no 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 ahí empezaste mal ahí empezaste mal ahí empezaste mal ahí empezaste mal se compra ¿quién dijo que se compra? ¿quién dijo que se compra? vamos la persona lo que dice Trujillo es que se compra fuiste tú el que dijiste que se compra otro yo también dijo yo maestro Adner quiero que me ayuden con los nombres Adner Adia dijo que se compra yo no yo no pero tiene que no digas más yo que no es tu nombre perdón Adner Adia tú crees que se compra esa vela está por el está cerrado ahorita está por encima del matriz y no 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 empieza para atrás mira para atrás ¿de qué vela estás hablando tú? usted preguntó la vela del mes maestro entonces tienes que construirme la vela del mes y lo primero que tú me tienes que construir en la vela del mes ¿qué cosa es? el tercio el tercio el tercio y si el primer tercio de la vela es positivo tú pretendes decirme a mí que vamos a estar positivo todo el mes tú me vas a decir a mí como un operador que hace arbitraje especulativo tú me vas a decir a mí que en los primeros 10 días del mes la vela hace la primera cara de la vela en el primer 33% del tiempo de una vela que se llame un minuto 35 el número que sea ella construye la primera cara y ahora está construyendo ¿qué? la primera cara ¿qué está construyendo ahora? el máximo ya rechazado el máximo no ¿qué está construyendo ahora en el primer en el segundo día del mes ¿qué está construyendo? la apertura positiva a ver a ver y si ella retrocede a la apertura ¿qué vamos a encontrar? ¿qué vamos a encontrar? vamos a ver ¿qué vamos a encontrar? la lápida entonces ¿cómo vamos a comprar una vela del mes que está en el segundo día? ¿cómo vamos a hacer eso? ¿cómo nos vamos a meter a arriesgar la plata? por un fundamento que no tiene nada que ver con la Bitcoin pero es una cadena de sucesión que tiene el mercado donde empieza a decir un poquito por aquí un poquito por allá porque lo mismo se resolvió el endeudamiento temporal del gobierno pero los bonos del gobierno se dispararon como se sabía yo dije hoy se van a disparar los bonos y ya están sobregirados ya están dando pérdidas para todo el mundo se lanzan al mercado estos grandes tiburones a liquidar bonos incluyendo China incluyendo los grandes que no quieren perder billones de dólares por el deterioro de ellos tú me vas a decir que el mercado va a subir no vamos a ver vamos a imaginar que tú estás pensando que hay que comprar esa vela ahora y esta es la vela de de la semana ¿qué te hicieron ahí? una lápida ¿qué te hicieron ahí donde te marqué yo te marqué la vela ¿qué te hicieron ahí? ¿qué pasó ahí? rotación de 9 contra 20 ¿cuánto vale esa rotación? vamos a ver 27 362 ¿qué significa esa rotación? son sobre no 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 sé de qué estás hablando ¿qué significa esa? ¿qué significa? una letera una letera que es un precio bueno yo estoy hablando con el NER porque NER está aquí perdido NER está perdido NER está perdido en la lectura y en la narrativa y él no es nuevo así que tú me vas a decir a mí que en una en una en un swing fundamentalista que ya llegó a su máximo y que está rechazando tú me vas a decir que esta esta coincidencia de los promedios en forma centrípeta o sea que van a su centro no va a venir tú me vas a decir que va a venir el año que viene 27 300 no tú me vas a decir 27 300 y dónde está 27 300 hay 27 300 entonces la vela del mes va a llegar a la apertura que es 26 8 a ver cuánto vale la apertura de este atrujillo la vela dice apertura 26 a ver vamos a ver miren para acá estos números miren para estos números miren para estos números miren apertura máximo mínimo cierre vamos a ver esta vela que estoy marcando yo tiene una apertura en 26 961 y tu rotación centrípeta dice 27 300 o sea a 300 dólares de la apertura de la vela del día pero eso es una rotación centrípeta porque tienes otra rotación acá ok tienes varias rotaciones en esta área pero además tienes aquí en velas de día vamos a ver velas de día tienes rotaciones de 9 contra 50 esa no la usamos nosotros Trujillo no usamos Trujillo esa vamos a ver Laker a ver no usamos 9 contra 50 ahí no está 9 contra 50 como se te olvidó que 9 contra 50 no falla es 50 50 50 no falla 3 y 9 quedan fuera de una rotación centrípeta porque un fundamento mueve el ciclo de rotación más allá de donde debería pertenecer pero ahí tienes a 50 a ver amor mío que pasó con 50 en los últimos 5 días cuántas up y down tienes ahí tú entonces como tú vas a comprar una vela del mes que está empezando ahora cuando tienes rotaciones centrípetas en velas de día en el mismo nivel de apertura de la vela del mes la apertura del mes es 9 61 y aquí tienes rotaciones centrípetas que son de 8 59 entonces la lectura tuya tienes que estar combinada con algo que se llama cómo se llama qué es lo que tú debes hacer cuando haces lectura el ecosistema tuyo una vela del mes una vela de la semana y una vela del día y ya estás en el cierre de la vela del día pero viste como ya tú calculaste cómo ella abrió hoy ¿verdad? positiva hermosa como la vela del mes ok la vela del mes la vela del día la vendes o la compras el nivel de 27 872 la vende lo vendes o lo compras lo compras la compras ¿cómo es posible que la compras si vamos para este escenario? ¿cómo la compras? ¿cuándo hay que comprar 27 873 o cuándo hay que vender 28 73 dime cuándo ¿cuándo tú vas a comprar? ¿la compras o la vendes? te explico tú vas a comprar 27 873 y tienes ley el quiero acá en este entorno una vela negativa que ha rechazado todo su entorno y todavía le quedan dos horas ¿la vas a comprar? no no tiene razón entonces ¿qué vas a hacer con ella? ¿venderla o comprarla? ¿vale? dispara ¿la vendes o la compras? ya sabes que no la puedes comprar entonces ¿qué tienes que hacer? vamos vamos Arnel ¿qué tienes que hacer? vender ¿verdad? acaba de decir rápido fuerte venderla ¿y cómo vas a venderle el mínimo una vela? ¿qué tienes que hacer para venderla? ¿por qué hay que venderla? ¿qué tienes que hacerle para venderla? esperar la apertura de la próxima esperar la próxima vela que haga apertura y desarrolle el máximo y cuando empiece a rechazar el máximo es que usted empiece a venderla porque cuando cuando ella haga esto mañana y rechace todo eso se va a quedar esto la lápida un máximo inferior al anterior y entonces usted tiene que empezar a vender el rechazo del máximo si mañana tienes el escenario de abrir y caer una marubosa o negativa usted este es su área de venta máximo así que tienes la opción marubosa o negativa y en la apertura la tienes que vender o marubosa positiva y tan pronto rechace el máximo empezarla a vender porque ella regresa a la apertura crea la lápida y usted continúa con eso estás en el máximo de desarrollo o todavía tú crees que puede haber algún MACD positivo hay espacio para un MACD positivo yo creo yo creo que sí porque hay mucha diferencia todavía entre las dos líneas tú crees tú crees que hay espacio para un MACD positivo con una vela que está casi a punto de quedar patas largas como es posible que tú puedas configurar eso como se puede entender lo que tú estás hablando ¿cómo tú crees que se construye un MACD positivo? ¿cómo tú crees que se construye un MACD positivo? ¿cómo tú crees que se construye un MACD positivo? ¿tú me vas a decir a mí que todavía le queda un MACD positivo a eso? o sea que mañana vamos a tener una apertura y vamos a buscar conjuntura de estos máximos seguro que vamos a hacer eso y vamos a anular todo esto que está acá el poderoso 50 ¿tú crees que todos estos 20.000 bitcoins que se negociaron en largo se van a quedar arriba en ese entorno? son 20.000 bitcoins que se han negociado hoy donde la mayoría es negativa o sea que aquí se compraron para que comprendas aquí se compraron ayer en el fundamento casi 10.000 bitcoins y hoy se ha intercambiado 20.000 significa que alguien abrió corto 10.000 fueron cerrados y hay otros 10.000 que sobran acá y miren como han ganado los cortos que miren por donde va miren la clase de las 9 de la mañana con el alumno por donde andábamos no ¿tú crees que hay espacio otro MACD positivo Trujillo? Trujillo tienes que ayudarme con el body language fuerte y claro ¿hay espacio para otro MACD positivo? no maestro positivo no entonces ¿de dónde saca tanta energía para pensar que el mercado pueda mover 10.000 bitcoins más arriba tú te imaginas dónde tú estás sentado en 20.000 bitcoins estamos sentados en 540 millones de dólares alguien va a venir con otros 10.000 bitcoins y la va a lanzar más allá arriba allá arriba donde está sobrecomprada vamos a lanzar la bitcoin otros 800 dólares arriba porque ya perdió 800 dólares no 133 800 y ya vamos por 806 y empezamos a hablar en 878 no tienes muy mala lectura no voy a decir ni regular tu lectura es muy mala ustedes tienen que hacer esto y ustedes porque por ejemplo yo te voy a preguntar algo muy simple cuando fue la última vez que tú hiciste esto por ti mismo esto es para esto es para cualquier activo Trujillo lo hace tres veces a la semana y dos veces a la semana lo hace para completar los datos del calculador pero en vivo lo hace tres veces a la semana él es mejor que lo hace pero por qué ustedes no hacen eso por qué cuando se paran frente a la gráfica ustedes se quedan ahí sin preguntar pregunta y respuesta vamos a ver pregunta y respuesta la vela del día está en área de soporte el área de soporte es una indicación de compra o es una indicación de que la próxima vela hay que venderla porque va a abrir como va a cerrar ella va a abrir la próxima vamos a ver cuál es el máximo de la próxima vela cuál es el máximo de la próxima vela vamos a ver cuál será el máximo de la próxima vela cuál es el máximo la apertura es 27,995 de esa vela 27,995 abrió esa vela y el máximo fue 28,63 ahí está en pantalla o sea de 28,613 a 27,995 ella ha perdido 618 dólares está en área de soporte el área de soporte se compra o se vende a ver el área de soporte se compra o se vende el soporte se compra seguro que yo voy a comprar área de soporte ustedes han visto lo que hace ella en área de soporte el letargo retroceder a IMA 9 y volver a caer ¿dónde se compra? ¿dónde se compra? yo voy a querer comprar ¿dónde se compra? ¿dónde yo compraría en esa vela? ¿en el área de soporte o en la apertura? ¿dónde yo compraría? en el área de soporte que ya está en el nivel más débil de ella así que si quiero comprarla yo tengo que esperar por la próxima vela si está en área de resistencia ¿qué hago? ¿la vendo? no la próxima vela cuando haga rechazo al mínimo ahí compro porque el mínimo va a quedar siempre muy muy por encima del mínimo anterior pero ahora cuando ella salga del área de soporte la vela que le siga ¿tú crees que va a ser esto? superar la anterior que está sobrecomprada a no ser que se den el beso Putin y Zelensky y eso no va a suceder a Zelensky le van a arrancar la cabeza ese hombre no va a sobrevivir esta experiencia única de su vida aquí no va a haber paz con Zelensky ni con todos los que lo acompañan esto va a llegar al final este argumento de Ucrania no tiene nada que ver con Ucrania tiene que ver con la misma la misma imagen de hace 70 años atrás con los fascistas y con Hitler a estos señores se los van los rusos los van a arrancar los rusos están definiendo sus próximos 500 años de vida y de seguridad para ese país ellos no van a continuar dudando ellos van a avanzar hasta donde van a avanzar hasta Berlín si hay que avanzar ellos si son capaces históricamente son capaces de que mueran 30 millones de rusos esos son los únicos seres humanos en la historia de la humanidad que fueron capaces de quemar una cantidad de personas no por accidentes o por daños a civiles que murieron debajo de las bombas no, esos son los soldados que murieron 27 millones de soldados murieron así que no va a haber paz ahí tú crees que esta vela va a ser eso no así que necesito que piensen ya vamos por 794 y empezamos en 878 así que el soporte de esa vela lo voy a comprar cuando yo he comprado un soporte de vela que se compra que se compra el mínimo que se compra el mínimo de la vela que se compra que se compra que se compra vamos Trujillo vamos que se compra autocorrección que se compra un mínimo superior a la anterior eso es lo que se compra un mínimo superior a la anterior se compra esta vela que tiene un mínimo superior a la anterior se compra porque no se compra esa vela porque es negativa entonces compro el soporte voy a comprar 27794 desde cuando cuando llegó que tiempo ha estado ella estos son los días de ella a ver donde ha estado ella tu me vas a decir a mi que yo voy a poner mi dinero a comprar en el máximo del rango que ha tenido ella en los últimos a ver que tiempo este cuando fue esto tu me vas a decir que desde agosto 23 ella está en el máximo del rango y voy a comprar en el máximo del rango vamos a terminar con la bitcoin ya tienen la respuesta ustedes mismos ahí vamos a ver como están las velas de hora las velas de hora se compran se compra ella hay alguna señal ahí de compra no no todavía más esto cuánto va a durar entre 9 y 20 velas 9 y 20 horas horas de 20 horas cuántas veces ha intentado romper EMA 50 cuántas veces ha intentado romper EMA 50 1 2 3 y va para la cuarta así que ahí va a estar ahí ha hecho 4 lleva 4 horas ahí estancada y cuánto vale EMA 50 6 74 y EMA 20 9 50 y hay 200 se puede hacer un swing ahí quién piensa que esta vela va a llegar otra vez EMA 20 en las próximas 5 horas quién piensa eso quién cree que hay espacio para que llegue EMA 20 miren por dónde vamos 560 señores y empezamos en 8 78 a ver quién piensa le quedan 18 minutos a esta vela y ya hizo tercera ruptura de ella hay que esperar la próxima vela para que haga apertura y máximo por debajo de EMA 50 ¿cómo se llama esa vela? vela trujillo a vela trujillo así que no señores el alumno que no recuerdo el nombre necesito que se hagan preguntas y encuentren la respuesta háganse preguntas constantemente que está haciendo esto que está haciendo esto que está haciendo esto este cuadro esto es un cuadro negativo esto es un swing negativo es un swing negativo aquí me sale un MACD positivo aquí me sale un MACD positivo y que hago yo compro o vendo que hago yo que hago seguro que van a comprar pregúntenle a Otigosa si el misceláneo del MACD se le puede dar bola todo el tiempo no 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 hay que discriminarlo ah cuidado porque Otigosa la semana pasada llegó aquí con la veinte nueve contra veinte me sale aquí un positivo ya yo sé que tengo que tener nueve horas que son las primeras lo primero que se mueve es el primer factor el nueve se mueve más agresivamente y ya después las últimas once velas hace esto hasta que vuelve a hacer el pullback tienen que unir una cosa con la otra pero eso hay que hacerle constantemente pregunta al sistema si yo tengo estas velas y ahora mismo sale Trujillo a calcular el negocio de la próxima hora Trujillo en la pregunta y respuesta de tu calculador te va a dar largo o te va a dar corto corto maestro corto mayor porcentaje corto mayor porcentaje corto así que creo que se llama el alumno ¿cómo se llama? Abner por favor esto es un negocio que hay que hacerle pregunta a las gráficas constantemente hay que preguntar constantemente ¿qué estás haciendo? ¿qué deberías hacer? ¿qué buscas? ¿quién está arriba de ti haciendo lo contrario? arriba de ti ¿qué está pasando? la vela del día mira la vela del día 593 y empezamos en 878 ¿qué está haciendo? ¿qué es lo peor que está pasando en esta gráfica? dímelo lo peor que está pasando en esa gráfica solamente para él ¿qué es lo peor que está pasando en esa gráfica? lo peor no, no sé maestro tienes que mirar muy bien porque están a punto de morderte la mano el perro ¿qué es lo peor que está pasando en esa gráfica? ¿se está acercando el maestro? lo peor que está pasando en esa gráfica vamos que estás caliente pero no le estás prestando atención atención a eso no le estás prestando atención a eso lo peor que está pasando en esa gráfica vamos lo peor lo peor que está pasando en esa gráfica ¿qué cosa? el maestro está siendo rechazada lo peor lo último esa ya es la última parada del tren antes de que se caiga por el barranco ya esto fue lo último lo que no había hecho hasta hace 300 dólares atrás cuando estábamos en 800 M3 estaba todavía allá arriba estamos en 586 esto es lo último que ella se ponga flat y que de flat de flat haga esto de flat ella viene así ella viene haciendo esto y y ahí esto es lo último y haga esto y ustedes nunca ven ese proceso se mueren en ese proceso le quedan dos horas a ver dos horas a esa vela y miren por donde va M3 hay es falta necesito que pregunten Trujillo yo tengo que hacer una pausa o sea tengo que dedicarme al jacuzzi al masaje a la hidroterapia miren donde está ella alguien me va a decir que es que sea posible que la apertura de 12 minutos pueda estar relacionada con M5 alguien apuesta un dólar de que va a llegar a M5 a ver quien cree que va a llegar a M5 la próxima vela quien cree a este le quedan 11 minutos quien cree que la próxima vela ella ella abre ahora mismo acá y va a avanzar porque ha sido un sueño muy fuerte en una hora pero va a rechazar y va a crear la patica es un cementerio lo que va a crear ahí porque miren donde está EMA 200 y EMA 200 está en 27.044 y empezamos esta fiesta en 27.126 y yo aquí sin poder hacer nada así que Trujillo vamos a hacer una pausa después por la noche armamos el el alenquero porque tengo que dedicarme a lo mío y ya me he perdido un poco la fiesta esta demasiado me he perdido pero bueno como he ganado bastante no me voy a comer la mano vela de 15 vela de 30 vela de hora impresionante impresionante el comportamiento de ella espectacular así que señores vamos a parar esto el alumno que respondió que es un alumno ya viejo en esta escuela necesito que aprendas a hacer lo que hace Trujillo preguntando y respondiendo si señor porque aquí aquí no 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 sabes leer todavía las gráficas no sabes leer no sabes preguntar a ver esto es vela de 15 minutos que paso aquí que pasa cuando cruza 200 cualquier relación que tú tengas ahí es 1 a 200 y cada vez que cruza 200 que hace este hombre entra masivamente entro masivamente así que no no y ya tenemos ahora 3 contra 200 3 velas de 15 minutos trabajando un promedio de 200 o sea que las próximas 2 velas va a caer abruptamente y puede estar 200 velas de 15 minutos allá abajo creando estado de ánimo depresivo en los operadores porque ese es el tiempo de rotación lo que rota el swing como cuando rotó hace a ver cuando fue cuando EMA 9 rotó aquí EMA 20 esto fue a las 11 de la mañana y mira toda la depresión que ha generado estábamos en 28 300 miren miren lo que no es creer en los tiempos miren 9 con 20 y después 9 con 50 y después 20 con 50 y entonces vamos para el matao 50 contra 200 la cruz de muerte señores se acabó voy a suspender ya que tengo que dedicarme a mi tarea porque esta noche va a ser una noche larga con ella miren por donde va 4.46 usted tiene alguna idea de lo que está pasando ahí la tristeza ahí está todo el mundo si tienen alguna idea de lo que es la depresión en un operador cuando ve caer en menos de que llevamos aquí 35 minutos hablando de la Bitcoin y en 35 minutos empezó en 8.78 y vamos por 400 ha caído casi 4 ¿saben lo que es? ¿cuántas cuentas han quedado evaporizadas? porque el operador no reacciona no está preguntando ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y la respuesta para cada una de las preguntas están mirando y se quedan catatónicos no preguntan ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? en algún punto tienes que decir uy que está esto duro en algún momento tienes que decir ¿qué pasó ya? cruz de muerte de 3 contra 50 9 contra 50 20 contra 50 ya se acabó y ahora estamos 3 contra 200 9 contra 200 20 contra 200 y al final 50 contra 200 y volvemos otra vez a 26 900 santo cielo uy que feo se está poniendo esto así que esto es pregunta y respuesta esto se llama lectura y narrativa y no la estás haciendo muy bien así que por favor te pido que sigas entrando a la clase hacer porque es lo que yo le digo a ustedes ustedes nunca van a saber si lo que ustedes están pensando es correcto si no se prueban y se reafirman tú probaste hoy y te reafirmaste hoy que no sabes hacer preguntas y respuestas ok y estamos a punto de llegar a 3.95 en los próximos 3 minutos así que señores se acabó la clase muchas gracias muchas gracias vamos a ver no sé que Jessica Jessica ya yo me había desconectado de TikTok pobrecito TikTok no vio la última parte señores cuídense Trujillo Trujillo encárgate del Gugumito encárgate del Gugumito esperando que termine